Y vendo placer a los hombres que vienen Charalista, charalista Qué bueno que te veo, prima Ay, ¿quién pasó, manito? Oye, prima, quiero que me hagas un paro de esos paros de cuates, vaya Ay, manito, tú siempre con tus paros, hombre ¿Me lo vas a hacer, sí o no? Bueno, pues a ver qué quieres Es que una muchacha me hizo una propuesta indecorosa ¿Y qué propuesta? Me dijo que si hacíamos una película erótica, prima Ay Y como yo soy bien vacilote, pues le dije Dije que sí Y como tú le sabes a la cámara, quiero que me ayudes a grabarla Este, pues mira, manito, con lo que tú duras en el Es más fácil que te grabe un TikTok